A nivel municipal, bueno, como hace 6 meses que están en el gobierno y demás, creo que se están organizando un poco, veo que han puesto unos cestos ahí en calle 12, pero lo que nosotros necesitamos acá es un plan de gestión de residuos. Porque a veces muchos municipios, que vos estás hablando de nuestra provincia, creen que al tener una planta de separación de residuos, solucionan. No, no es así. La planta es el resultado de un plan de gestión de residuos. Porque sobre todo es la cabeza de la gente, uno tiene que valorar la importancia que tiene el residuo. Esta dupla de estos dos le cambió el devenir la cara a la música. Esos empezaron con Weather Report, fue lo que trajeron el funk a Weather Report, porque antes era una cuestión medio experimental, medio avant-garde. Ellos le cambiaron el rumbo a la música, que hasta el día de hoy todos venimos beneficiándonos. Estos dos monstruos que tengo aquí al lado. Seventies. Eights. Seventies. Seventies. Yes. Es not easy to remember. No. No. No es una vía complicada, dicen todos, para recordar. De 70 al 80 hay un bache. Hay un pequeño bache. Many cognacs ago. ¿Cómo? Many cognacs ago. Muchos cognacs. Muchos cognacs atrás. En el régimen anterior, en algunas interpretaciones... Rígidas. Demasiado rígidas. Sí. El deber de fidelidad subsistía estando el divorcio en trámites. Claro, por eso. Estamos muy contentos de poder reencontrarnos y poder transpirar nuevamente estos temas, que como decíamos en una nota de hace unos días, los tenemos prácticamente tatuados. Y bueno, de alguna manera, estos gustos hay que dárselos en vida. Hay un montón de deportes que tienen cantidad de entradas disponibles, así que en eso hay un montón para ver. Obviamente quizás los deportes más de equipo, más conocidos como básquet, hockey, fútbol en este caso, por ahí los primeros partidos no... me llamó la atención a mí también, estábamos hablando. Había gente que igual se había quedado sin entradas, sobre todo para el partido de Argentina, más que el de Brasil incluso. Pero yo creo que eso está por todos lados. Igualmente, la agenda cultural es gigante, es más grande que la agenda deportiva incluso. Alfonso, ¿te gustan tus fotos? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy joven. Muy, sí. Le gustó, chiquito, bastante joven se lo veía. Tenemos categoría infantil, tenemos categoría de cadetes, juveniles, que él todavía tiene edad de juveniles, pero los juveniles compiten ya en la primera división por cómo han evolucionado y cómo han participado en tantas competiciones que están a la altura de la primera división. Todos los compañeros del programa, Yayo, Pachu, Walter, Ní, Granados, inclusive nuestro productor Gustavo Paván, ¿qué pasó con el programa? Fue una decisión del canal, nos dijeron que íbamos a continuar de otra manera, con otro formato y no se dio, se ve que este año no había espacio en la grilla para nosotros y toda la gente nos sigue preguntando porque se ve que es un programa que la gente adoptó y quiere mucho. Ahora estamos tratando de negociar para volver. Tocan desde que eran chiquitos. Es como un marido. ¿Estás marido? Sí. Faustos. Sin embargo. Ya. Lo sujeto. ¡Ya lo進ones! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Y de su ¡Gracias!